¡Aplausos! ¡Me ha encantado! El día en que de mí te enamore yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios El día en que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud de este viaje Tú de mí, amor, te enamores tú Veré por fin de una vez la luz ¡Aplausos! 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 Ay, me siento muy feliz y contenta Y voy a dar en esta competencia Voy a dar mucho de mí Gracias por confiar en mí Y la verdad que estoy muy emocionada